Bienvenida, ¿puedo dar un beso? ¿Puedo dar un beso? A ver, esperá que está pensando si le puedo dar un beso, a ver. A ver, bueno. ¡Que baile! Bueno. ¡Que baile! ¿Tu novia estaba afuera? Eh, no, estaba conmigo en la casa. Sí, estaba conmigo. Perfecto, muy bien. No le gustaba a ninguno, está bien. Va mandando de a una. Va a bailar un poquito Tamara acá. Un cachito si ponemos música. No puede bailar, a ver por qué. ¿Por qué no quiero? Hoy ya sabemos todos de vos, Gastón. Antes. No, no saben que al luna faltaste a la radio porque estabas conmigo. Eso no lo saben. Pero no contés esas cosas, Gastón. Por Dios. Eso lo íbamos a decir después del programa, Gastón. Por Dios. Y bueno, me adelanto las cosas. Siempre me adelanto. Eso es lo que te falta a vos, Marcelito. Siempre me adelanto. Eso es lo que te falta a vos, Marcelito. Pero, Gastón. Queremos saber algo de vos antes de entrar. Gallate la boca. Gallate la boca. Se quedó calentito Tinelli. No le gustó para nada. El diálogo que tuvo ni con Gastón ni con Tamar. Fue el burlador burlado.